mauricio ceballos la voz del sentimiento popular nos acompaña hoy porque hoy es ahora pero pero es que lo que más me ha llamado a mí la atención de nuestro invitado de hoy es que todas sus historias son de amigos yo creo que con esta canción si me identifico con las buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes y contento de estar una vez más aquí en mi casa tele antioquia ya se volvió la casa tuya pero es que además con esa canción también pegó mis tragos pues has pegado pero con fuerza pues como en toda la gente si es una canción que venimos dándole ya aproximadamente mes y medio y es una canción que viene ya metiendo en el corazón del público del público joven y obviamente pues del adulto es una canción que ha gustado por todas partes entonces esperemos pues que es una canción que ya está ocupando los primeros lugares esperemos pues que siga ocupando los primeros y que se quede siempre como para mauricio pero yo quiero conocer a mauricio si se lo presenta él se tiene confianza no bueno agrégame al whatsapp se tiene confianza a no venga cambiemos del puesto en serio vaya vaya usted dijo que lo quería conocer cuenta pues dígame que quiere que le cuente desde hace cuánto estás en la música cómo está conformada tu familia por qué fue que terminaste en esto yo pues eso se puso bueno bueno ya llevamos seis años en este medio de la música popular empezamos en una fonda en el municipio de bello mauricio ceballos es hecho nacido y criado en el municipio de bello hecho también bellanita de pura cepa hechos y eso me dijo mi mamá hay que creerle hay que creerle llevamos ya seis años en el medio de la música popular son seis años llenos de muchas bendiciones obviamente han habido tropiezos pues que pero ya gracias a dios un 2017 lleno de muchas bendiciones arrancamos con una canción que fue la traicionera una canción que nos abre las puertas a nivel nacional una canción que nos da cuatro giras internacionales y ahí grabó una canción con Luis Miguel Fuentes una canción titulada déjala una canción que nos da la entrada por primera vez al show de las estrellas de ahí hago una canción con Luisito Muñoz también una canción que me abre también puertas en lo que es el valle el eje cafetero y ahí refrescamos con una canción titulada el chuso de chucho un parrandero que tiré en diciembre me dio por hacer un parrandero y la canción en los pueblos pero además tú empezaste de una forma muy curiosa porque si empezaste en bello pues como en un sitio pero no eras el cantante oficial ah no 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 eso ya se sabe un poquito la historia yo trabajaba en una funda en el municipio de Bello entonces allá ¿haciendo qué? trabajaba, meciaba, me tocaba entrar a las canoas como era funda, funda me tocaba entrar a las cabezas de ganadas, todo eso canecas de leche, de todo llegaban artistas a cantar entonces yo decía, yo mira como cuando empezaban a cantar la gente comenzaba a beber y yo, pero que será lo que está transmitiendo ese muchacho con el micrófono yo déjeme cantar media cancioncita entonces en ese entonces había salido Johnny Rivera con la canción El Dolor de una partida estaba su de moda entonces arrancaba yo encima la canción a cantar solo Dios sabe y yo déjeme y déjeme cuando ya no me van a cantar sino media y no ya una ya no una y no ya era el cantante de planta de la forma ¿pero por el mismo sueldo? ¿ah? ¿por el mismo sueldo? por el mismo sueldo, por el mismo 20 mil pesos pero me molaba las tropinas sobre todo las tropinas sí me molaba y ya de ahí pues ya fuimos creciendo ya 23 canciones ya de ahí cierro un 2016 con Ella me hizo malo una canción pues que íbamos a conocer por muchos lados ¿qué fue ella? ¿no él? ¿y por ella por qué lo hizo malo? tan sufrido siempre lo he dicho siempre lo he dicho a mí no me han vuelto malo mi corazoncito todavía está ¿qué se hace a la contuna amigo? ¿esa sí es un amigo? no, esa es un amigo cerramos 2016 con esa canción una canción pues de la autoridad del señor Don Ovidio Usuga de ahí arrancamos un 2017 siempre lo digo un 2017 que viene lleno de muchas bendiciones para Mauricio porque grabamos Me Pego Mis Tragos obviamente pues en los estudios de Felinos Producciones bajo la dirección de un gran productor como lo es Johan Usuga grabamos Me Pego Mis Tragos arrancamos a promocionar cuando sea una bendición más de grabar al lado de Jason Jiménez es uno de los artistas del género popular más importantes del momento hay una canción titulada los dos la que hicimos es una canción que viene disparada también entonces son ¿esa es la que grabas? la que usted dijo que nos enamoramos de la misma novia sí y eso también fue un amigo o si fue un amigo y tú que se enamoraron de una misma mujer no, yo creo que sí eso le pasó al compositor pero a Johan Usuga y a Novidio Usuga entonces tú no vas a empezar a componer tus canciones a ver si empezamos a enterarnos de cosas muchas ahí están, ahí están hay muchas, hay muchas reflejadas en el CD obviamente pero Me Pego Mis Tragos es una canción que... cantanos un poquitico a capela aquí mientras tanto un capelazo Mira, Me Pego Mis Tragos es una de las canciones con que yo me identifico a ver, cuéntenme no 100% pero sí toma mis tragos si estoy alegre y las mujeres a mí me prefieren ¿cómo? y es el que se identifica empieza el embellecedor y ese gran amor tomó el primero esa cantadora no hay ni uno pero esa también habla como que yo me pego mis tragos o sea, hago lo que quiera o sea, de esa gente que se mete en la vida del que está tomando los traguitos ¿qué? sí, es una canción un poquito bocosa habla de... obviamente uno siempre tiene una vecina chismosa ¿cierto? una vecina que vive pendiente si es que no es uno soy yo, yo creo que mi edificio soy yo que vea este, llegó borracho además que no es que estar en el primer piso el primer piso o balcón entonces yo creo que esa vecina chismosa llega el fin de semana y ya el cuerpo lo sabe para eso trabaja uno bien duro lunes, martes, hasta el sábado a mediodía y ya después del mediodía vamos, compremos el mercado para la casa y lo que quede nos lo tomamos de cervecita pero primero el mercadito vea, ¿dónde lo grabaron el video? bueno, el video lo grabamos en Llano Grande en la finca de un amigo tuvimos varios amigos para mí no tenía una finca bonita sí, bonita son todos los casados ay, ojo con eso, ojo con eso no, ahí invitamos a mí un gran amigo ahí Zaya, el de también Caderas está por ahí también que aportó el granito de arena y es un video que viene que viene dando mucho de que hablar es un video que yo sé que mucha gente ya lo ha visto por todos los medios de televisión todos los canales y es una canción que viene creciendo bastante es una canción, como les decía es una canción que está ocupando los primeros lugares yo creo que ya para mañana mañana yo creo que ya estamos en el puesto número uno ¿y las niñas quiénes son? las niñas son sí, amigas modelos Paula Santos Ana, ¿no? hay varias amigas y a él le brilla el ojo cuando ¿y se pegaron los tragos cuando estaban grabando el video o no? no, no les gusta ver como a mí a mí no me gusta y no de vez en cuando sí, que es mejor también entre otras por más que el tema sea así el tema de la moderación sí, hay que moderar el trago no, hay que sí o no, es como se ríe no, no es verdad hay que tomar con precaución el hielo es el que emborracha precaución, ¿qué? el hielo es de los que se emborracha con el sereno con el hielo el hielo es el que emborracha por eso no le voy a echar hielo al trago es mejor así pasó no más bueno y al otro día, hermano uno con dolor de la garganta guayabo es lo peor que hay, no a mí casi no me da eso pero Mauricio, yo no sé qué creer sinceramente no yo sí te creo, Mauricio yo sí te creo, Mauricio yo tengo un hígado fino tengo un hígado pero bien, bien, bien el de los sereno le dejó una notica sí sí, había un ganchito y quedó aquí estuvo el hígado no, no yo sí me hacía pero sí no, mentira bueno, esta música siempre es muy, muy rica en reuniones en parrandas para dedicar o para cantar simplemente a griterio es una delicia Mauricio Ceballos la voz del sentimiento popular está también obviamente en redes tiene su canal de YouTube para que vean los videos está en Facebook como Mauricio Ceballos Oficial está en Instagram como Mauricio Ceballos 1 eso y pues haremos Mauricio Ceballos Mauricio Ceballos por todos lados a él Mauricio Ceballos para mucho rato muy bien despecho desamor de todo muchísimas gracias gracias por acompañarnos a ustedes por la invitación muchas gracias Dios me las bendiga a todo el equipo de Teleantioquia muy bien ya volvemos a todos gracias a todos